Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a estudiar qué es el ángulo de caída de una rueda. El ángulo de caída es el ángulo formado por el plano central de la rueda con el plano vertical. Si una rueda está perfectamente vertical en el suelo, tiene ángulo de caída cero. Si la rueda está inclinada, digamos, hacia adentro del vehículo, decimos que tiene una caída negativa. Y lo contrario, si están inclinadas hacia afuera, tiene una caída positiva. Desde el punto de vista de la resistencia a la rodadura y de la capacidad de frenada, la teoría nos dice que el mejor ángulo de caída sería el ángulo de cero grados, simplemente la rueda perfectamente vertical. De esa manera, la huella de contacto tiene la forma más eficaz posible para transmitir esa frenada al suelo y la resistencia a la rodadura es la mínima posible, porque no introducimos ninguna componente de fuerza asociada a este ángulo de caída que siempre llevan asociadas una pequeña o grande componente longitudinal que nos frena. A la hora de estudiar el comportamiento en curva, tenemos que introducir un par de elementos adicionales. Lo primero deberíamos de distinguir entre las ruedas de perfil cuadrado, digamos tipo coche, y las ruedas de perfil redondo, es decir, tipo motocicleta. La manera en la que un coche gira es, evidentemente, girando las ruedas delanteras, con la cual introducimos un ángulo de deriva, como ya hemos visto en capítulos anteriores, gracias al cual conseguimos hacer que el coche gire. Sin embargo, por ejemplo, una motocicleta en realidad no gira porque gires el manillar, en realidad una motocicleta gira porque inclinas la moto. Imaginemos un neumático de motocicleta, con perfil redondo. Cuando nosotros lo inclinamos, la parte interior del neumático tiene un diámetro más pequeño que la parte exterior del neumático en esa curva. Podríamos imaginarnos que fuese una especie de cono tumbado en una mesa. Imagínate un cucurucho de lado tumbado en una mesa. La parte de la interior de la curva tiene un diámetro más pequeño, la parte del exterior un diámetro más grande. Si tú empujas este cucurucho, este cucurucho gira. Eso es lo que hace girar a una motocicleta y de hecho el manillar está hecho para hacer ajustes finos. La inclinación que tú le das a la motocicleta es la que te va a hacer girar, pero como no puedes andar levantando y tumbando la moto rápidamente, lo que haces es pequeños ajustes con el manillar, además de iniciar el giro. Este empuje que realizan los neumáticos hacia el interior de las curvas por el hecho de estar inclinados, es lo que se llama los ingleses que llaman el camber thrust, el empuje por caída. Está presente tanto en los neumáticos de perfil redondo, en el cual es el elemento más importante a la hora de hacer girar, como en los neumáticos de perfil plano. Sin embargo, en este caso tienen un valor más pequeño y además tenemos un límite muy pequeño en su utilización porque como tenemos una huella de perfil plano, si inclinamos en exceso del neumático, el problema que tenemos es que perdemos huella de contacto porque lógicamente el hombro exterior del neumático empieza a levantarse del suelo. Pero en todo caso, el hecho de introducir caída en un neumático, caída negativa en un neumático, nos da una componente de fuerza hacia el interior de la curva que nos va a ayudar a girar, nos va a dar más agarre lateral. Existe un segundo componente, cuando nosotros utilizamos un vehículo que tiene suspensiones, cuando tomamos una curva y se produce una transferencia de peso, ya veremos en los capítulos de suspensiones, que al comprimirse esa suspensión varía el ángulo de caída de la rueda. Generalmente, al balancearse hacia afuera un coche, en la mayor parte de los casos, el ángulo de caída de la rueda se vuelve positivo. En ese caso no nos interesa. Al comprimirse la suspensión, la rueda se inclina hacia afuera, con lo cual estamos introduciendo una componente de fuerza, justo en la dirección contraria a la que queremos. Por ello, podemos introducir una caída negativa, digamos, en reposo, en línea recta, en parado, de tal manera que cuando tomemos una curva, si en una curva a máxima aceleración, a un G de aceleración lateral, pues no sé, la rueda se inclina 2 grados hacia afuera, pues como nosotros llevábamos 2 grados de caída negativa hacia adentro, pues se quede a 0 grados, se quede vertical en el momento de máximo apoyo, que es precisamente cuanto mayor agarre lateral necesitamos. Este empuje hacia el interior de la curva también tiene efectos indeseados, porque cuando nosotros vamos en una recta y tomamos un bache con una sola rueda, si esta rueda tiene caída, ejercerá una fuerza hacia el centro del vehículo. Si nosotros simplemente vamos en recta y hemos cogido un bache, lo que notaremos es que el vehículo se vuelve nervioso, empieza a realizar empujes hacia el izquierdo y hacia la derecha cuando nosotros en realidad solamente queremos ir recto. Por ello, el control del ángulo de caída está muy presente en el diseño de la suspensión, porque nos interesa mantenerlo a las cotas interesantes para nosotros, tanto en recta, cuando nosotros tomamos un bache, como en curva, cuando se produce el desplazamiento lateral de la carga del vehículo. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.